Comprate unos pantalones nuevos en una tienda de ropa. Vale, muy bien. ¿Dónde hay una tienda de ropa? Tío, ¿dónde hay una maldita tienda de ropa? Bar. Puesto de Jazz Club. Aquí, joder, una tienda de motos. Torque Rad. Pero parece como si fuese una tienda de ropa, ¿no? Sí, parece como si fuese una tienda de ropa. Yo estoy aquí, ¿no tengo una vez más cerca? No. Puedo hacer viaje rápido. No sé si empezar ya con el viaje rápido o subir un poco el mapa, la verdad. Bueno, voy a hacer un viaje rápido. Voy a hacer un viaje rápido porque tiene pinta de estar bastante lejos. Ya el mapa lo iremos viendo y supongo que habrá un momento en el que tengamos un coche y podremos ir conduciendo y todo será más rápido, ¿no? Fitting Rooms. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hackearte? Sí. Hola, ¿tú también puedo hackearte? Sí. No sé qué son los botnets. Es que no tengo ni idea. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué? No sé qué ha pasado. Tengo que entrar aquí. Vale. Tengo que entrar aquí para comprar. Tienda. Vale. Tenemos 8.900 dólares, ¿eh? Ojo. No va mal, ¿eh, Marcus? Vamos a comprar unos pantalones normales, ¿no? A ver. Estos pantalones muy normales no son. Vamos a comprar unos normales, tío. Creo que estos son los más normales que hay. Vamos a comprar estos y ya está. Porque en el armario tenemos algo. A ver. Vale. Tenemos los pantalones estos ahora. De Decek. A ver. Tenemos unos pantalones. De Decek. Me los podría haber puesto desde el principio. Sí. De hecho, creo que voy a equiparme de Decek entero. Sí. Si no, no estaba ya, que creo que sí, ¿no? Bueno, no sé si estaba o no. Vale. Ya llevamos la ropa de Decek. Aquí en varios también tenemos ropa. A ver. Ah, los calzoncillos. Vale. Seguidores ganados más 2.200. Nivel. Subimos de nivel, ¿no? Sí, subimos a nivel 1. Subimos a nivel 1. Y ha dicho 2 puntos de no sé qué. Y esos puntos, ¿qué hago con ellos? ¿Qué hago con los puntos? Tío, tengo 4 puntos. ¿Dónde gasto esos puntos? Mira, tenemos aquí el Ubisoft Club. Desafíos de Ubisoft Club. Bueno, de momento no sé. No veo que pueda gastar los puntos. En algún momento dirán cómo. Dirígete al espacio del hacker de Decek. En serio. Hackear para producir explosión mortal. Hostia, no, no, no. Quieto, quieto. Todavía no. Datos clave en las verjas. A ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿Qué es eso? No sé qué es eso, pero me interesa verlo. Datos clave en las verjas. ¿Qué tengo que hacer exactamente aquí? ¿Igual con la cámara tengo que hacer algo? No, no, no sé, tío. A ver. Datos claves en las verjas. A ver, pone algo más aquí. Los datos claves se usan para desbloquear árboles de habilidades específicos en la aplicación investigación. Los datos claves son únicos. Pero, ¿qué es exactamente, tío? Ah, mira, aparece ahí, ¿no? Está aquí dentro. ¿Y yo cómo entro aquí? ¿Hay una cámara ahí dentro? Ah, mira, que había una cámara aquí dentro. Vale. ¿Esto es lo que tengo que hackear? Espérate. Hay otra cámara aquí. Creo que me estoy yendo demasiado, ¿no? Sí, 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 creo que me estoy yendo. A ver, engancha esta cámara de aquí. Reconocimiento facial fallido. Sí, soy yo el que está ahí en el reconocimiento facial. ¿Esta cámara dónde está apuntando? Está apuntando afuera. Y desde esta. Desde esta. Por aquí que le demos al L1. Lo he apagado unos segundos, pero ¿eso vale para algo? Hackear para abrir o cerrar. A ver, vamos a esperar. Hay que darle aquí. Hackear para abrir o cerrar. Ah, vale, que eso es para abrir o cerrar. No, no, no sé ahora mismo cómo hackear eso. Creo que me voy a ir de aquí. Es que... Es que no sé si puedo subir ahí arriba, tío. No sé si tengo que subir ahí arriba. O si tengo que entrar desde otro lado. ¿Por qué puedo subir? A ver, si te enganchas aquí. Sí, sí, sí. Has dado el derrette todo lo que quieras, pero enganchándose ahí realmente podría haber subido. Bueno, vamos a ver el mapa. Estamos en San Francisco, como veis. San Francisco, Silicon Valley, Outland y Marin. De momento el mapa es esto, no sé si se ampliará más. Viaje rápido no disponible. Aquí al lado, sí, sí puedo hacer un viaje rápido aquí al lado. Voy a hacerlo. Voy a hacer un viaje rápido ahí al lado y nos vamos para allá. A la espera de... De saber cómo se hackea eso que intentaba hackear antes. No sé. No sé, la verdad. Hay que hackearlo, pero no sé cómo hay que hackearlo. No sé, ni idea. Vamos a irres por aquí. Entrando en San Francisco. Bueno, ya estoy dentro realmente. ¿Estás en medio, hostia? Vale. Dirígete al espacio del hacker de Deathshake. Pues para allá que vamos. No, no, no sé qué he hecho. No, no, no sé qué he hecho. Hola. Me cruzo por aquí en medio, ¿vale? No me atropelléis. ¿Puedo ir hackeando a la gente o qué? No sé, pero la gente se asusta mucho, ¿eh? La gente se asusta con mucha facilidad. ¿Qué, se quiere entrar? Sí, es aquí dentro. ¿Puedo hablar con la gente? Hola. Hola, tío. Pues yo habría jugado. Por ver lo que era, más que nada. Vamos para acá. Ojo. Pues allá que vamos. Acción completada. Acá está. Completada. Por fin. He hablado con Josh y hace tiempo que estamos pensando en dar por culo a Bloom. Para acabar con Bloom hacen falta dos cosas. Que la gente apoye la causa y que no nos tomen por trolls. Y también bots para manejar los datos que procesa CTOS. Gracias, Josh. Hemos estado modificando nuestra app para conseguir que la peña se la descargue y usar su capacidad de procesamiento. ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? Pues claro, tío. Más vale que te acostumbres. Toma ya, tío. Los bárbaros están a las puertas dispuestos. ¡Arreventa los romanos! Sí, vamos a centrarnos en operaciones llamativas para que nos conozcan, se diviertan y descarguen nuestra app. Vale. Tranquilos. Empezaremos con algo divertido. Está bien pensado eso, ¿eh? A ver, a ver, a ver, enseña. ¿Qué pasa? Mira, nuestra app de investigación. Código abierto. Aquí juntamos todas las vulnerabilidades que encontramos y animamos a la gente a enviar su trabajo, sus investigaciones, etc. Vale. ¿Y qué hace la app de investigación? ¿Volvernos más hábiles? ¿Iresistibles para el sexo de nuestra elección? O sea, que es algo en plan, ¿ya sé Kung Fu? Si el Kung Fu fuera un sexo y no tan de los 90, pues sí. Vale. ¿Desbloquear una habilidad usando la app de investigación? Vale. A ver, aquí la tenemos. Es aquí. Ahora sí podemos ver el árbol de habilidades. Hackeo de vehículos, ingeniería social, a ver. Bypass de seguridad de vehículos, manipulación de datos personales, Exploit City OS 2.0. ¿Es CTOS? Lo dicen CTOS, ¿no? Creo. Sí. Bueno. Dominio de aparatos, mejora la capacidad de hackeo, pericia en combate y robo de hardware. Pues no sé. ¿Qué podríamos...? ¿Por dónde podríamos tirar? Mejorar la capacidad de hackeo. Aumenta en cuanto a la cantidad de recursos de botnet disponibles. Aumenta a los seguidores de Dead Sick o Explora el Mundo para conseguir puntos de investigación. Vamos a hacer esta mejora. Sí. Bueno. Por ejemplo. No sé. Es que ahora voy a empezar a jugar. Tampoco sé qué es lo mejor que puedo mejorar, ¿no? Cero puntos de investigación. Vale. Nada. Ya lo he hecho a mejorar. Ojo. Imprime el saltarín por control remoto y cualquier arma. No, no sé qué es eso, pero vale. Vamos a imprimir algo. Pistola eléctrica. A ver, a ver, a ver. Espacio de arma 1 vacío. Ah, mira. Muy bien. Mirad las armas que hay, ¿no? Lanzas de granadas, francotiradores, fusiles. Vale. Está muy bien, pero no tengo dinero para ninguna de ellas. ¿Esto por qué está marcada? Pues sirve el paintball. ¿En serio? Vale. No tengo dinero ahora mismo para ninguna. Mira. Puedes poner pinturas. Ejército death check. Ah, mira. Puedo hacer esta, ¿no? Voy a hacer esa que cuesta cero. Sí. Voy a hacer esta que cuesta cero. Imprime cualquier arma. Bueno, pues he impreso la única que podemos imprimir en este momento. Que es una que nos cuesta cero. Hostia, mola el diseño, ¿eh? Sí. Tiene buena pinta. Hay un meme ahí atrás, tío. Estáis viendo el meme de ir atrás a la izquierda. Vale, no se le entero. Nada, no se le entero. Pero seguramente sea bueno, tío. Súmeme. Súmeme lo que me han puesto ahí. Vale. Espacio de arma 2. ¿Podría poner algo? No, no. Si es que no. Sale las mismas armas. Sí que puedo imprimir el saltarín. ¿Y esto qué? Ahora, la pistola eléctrica por si quiero ponerle algún color. De momento no voy a gastar el dinero en eso. Porque no sé, prefiero guardar el dinero para comprar una arma mejor que para comprar una pintura. Y vamos a imprimir el saltarín. Que no tengo ni idea de lo que es. Pero me han dicho que lo imprima. Así que ahí está. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el saltarín? O ¿para qué sirve el saltarín? ¿Dónde lo has guardado exactamente, Marcus? Usa el selector de equipo para equiparte con armas y aparatos. Vale. Desplegar o tomar el control del saltarín. Desplegar o tomar el control del cuadrirotor. Izquierda el saltarín. Derecha el cuadrirotor. Cuadrirotor que de momento no tenemos. No sé si puedo imprimirlo. ¿Tengo pasta? No. Pero no, no. Queda bastante lejos. Hay que hablar con Oratio. Vale. Pues Oratio. Juana. Juana de Arco. Sí. Ya. Será el alias, ¿no? Oratio CCCC. No me rayes con tus mierdas. Qué grande, qué grande Oratio, tío. Mola tener a un hermano aquí. Es un placer estar aquí. ¿Sois todos hackers? Sí. Es como un requisito básico para que te inviten al espacio del hacker. Todos tenemos una especialidad, como Josh, el de ahí. Siempre está haciendo trastos que no funcionan. Ahora intenta construir un dron gigante. ¿Y Grunge? También es un buen ingeniero. Pero lo que se le da mejor es destrozar cosas. Y si Tara... Es una diseñadora gráfica de puta madre. Una artista. Sin ella, Dedsec no tendría imagen ni voz. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu superpoder? Soy coordinador táctico. O pastor de gatos, lo que quieras. Hago que Dedsec llegue donde importa. Tengo un plan. Para sacar a Primeir del mapa. Sí, ya hemos tenido roces antes. Y no fue muy agradable. Eso es lo que quería oír. Avísame cuando estés listo para actuar y te daré más información. Siempre hay alguien preparando algo contra Primeir. Seguro que agradecen tu ayuda. Vale, objetivo cumplido. Las actividades en línea son los iconos morados en Nadel Maps. Realiza operaciones cooperativas. Roba datos de hackers rivales. Moneta policías para perseguir a tus rivales. Ayuda a aliados de Dedsec cercanos. Puedes cambiar los ajustes de la privacidad en línea. Aplicación de ajustes. Selecciona configuración y dispara la categoría en línea. Vale, voy bien. De momento no voy a jugar en línea. No, yo estoy aquí para jugar la historia. Visita el muro de seguidores. ¿Este es el muro de seguidores? Una pasada. ¿A que sí? El sitio es una pasada. Antes lo usábamos para ver las noticias. Pero ahora es nuestro muro de seguidores. ¿Dice si somos tendencia? No, no. Se basa en valores medibles. La gente que ha descargado la app, la capacidad de procesamiento que tenemos, cosas así. Guay. A propósito, mientras hablamos, estamos descargando la app de Dedsec en tu teléfono. Cuando esté lista, ábrela, haz clic en la acción sugerida y sal al parque para que la probemos. Está bien. Una cosa más. Te he puesto una alarma en el teléfono para que recuerdes a por qué vamos. Consigue potencia suficiente para neutralizar Bloom. Vale. Nueva operación disponible. Un paseo por el parque. A ver, abrimos el móvil. Y aquí está la app de Dedsec. Ah, vale. La app de Dedsec es para las misiones. Vale. Operación principal, la caída de Bloom. Y un paseo por el parque. Consigue seguidores para acabar con Bloom. Plan a largo plazo. Vale. Si queremos subir a Bloom, necesitamos que millones de seguidores descarguen nuestra aplicación para fortalecer nuestra bondnet y pueda gestionar los datos que procesa CTOS. Vale. Y ahora, esta que es para hacerla ahora. Hola, mundo. Utiliza la app de Dedsec para seguir la siguiente misión. Aumentar la fama de Dedsec en San Francisco depende de ti. Cuanta más repercusión tengan las operaciones de Dedsec, más potente será la bondnet que tendrán para organizarlas. Seguimos misión. Y ahora mismo hay que llegar al misión Dolores Park. Pues allá que vamos. Nueva actividad desbloqueada en Noodle Maps. Noodle o Nadel. No tengo ni idea de cómo se pronunciará. Carreras de drones. Ojo. Visita una ubicación de carreras de drones para participar en una competición de drones voladores en recorridos iluminados con luces de neón por San Francisco. Superar el tiempo recuerdo de la competición y ganar una idea de oro, plata o bronce. Ganarás seguidores y dinero según tu actuación y la dificultad del lazado. Vale. Y la operación principal ya tenemos aquí. Prácticamente a la salida, 150 metros. De momento vamos a ir a ese parque. La actividad nueva de Noodle Maps, no sé cuál es. No sé si es esa de los drones. Misiones y progreso. Descubrimiento, exploración del mundo. Merece la pena explorar la zona de la bahía de San Francisco. Activa NetHack en cualquier lugar para buscar recompensas e información sobre operaciones. Las zonas de interés siempre contienen algo que descubrir. Las zonas restringidas suelen contener bolsas de dinero muy sustanciosas. Los objetos de interés que descubras quedan registrados en Noodle Maps. Vale. Bueno, yo cruzo por aquí en medio. Hola, te voy a hackear. ¿Cómo ganar dinero? Hay varias formas de ganar dinero. Completar actividades en el mundo, recoger bolsas de dinero, vender objetos de valor en una casa de empeños y hackear a personas para acceder a sus cuentas bancarias. Vale. Dinero transferido, 74 dólares. La app se ha descargado y estoy en el parque. ¿Qué pruebo? Ponte a analizar lo que te rodea. Gente, dispositivos, a ver lo que le sacas. Eso nos ayuda a diseñar las siguientes operaciones. Y realizando operaciones que importan a la gente es como conseguimos que se interesen por DETSEC. Cuantos más seguidores descargan la app, más información tenemos. Es el ciclo de la vida. ¡Ah, me vi! A ver si puedes encontrar componentes que nos ayuden en la investigación. ¡Pábrica de puertas! La app sirve para extraer datos. Es un dispositivo de información muy sofisticado. Vale, vale. Lo pillo. ¿Y ahora qué? Depende de ti. Haz lo que se te antoje. Hemos publicado operaciones en la app de DETSEC que pueden ayudarnos a conseguir seguidores. Los seguidores son nuestra moneda. Significa más ordenadores, o sea, más capacidad de procesamiento y operaciones más grandes y ambiciosas. Ok, vamos a hablar con este que parece que esto es algo secundario, ¿no? Eh, ¿de qué va este rollo con Bobo Dips? ¿Sabes que Bobo está preparando un nuevo disco, no? Sí, lo he oído. Bueno, pues no podrás escucharlo. El hijoputa de Jim Carcani acaba de ofrecerle varios millones para quedárselo. ¿Para qué lo quiere el jefe de una farmacéutica? El tío tiene una colección enorme de Bobo y probablemente quiera colgarlo en la pared como un trofeo. Nos está restregando su pasta por las narices. ¿Sabes si Bobo ha aceptado? Aún no ha dicho nada, pero seguro que lo hace. Es mucha pasta. Quizá aún estemos a tiempo de intervenir. ¿Intervenir cómo? Pues no sé, no sé cómo. Supongo que habréis oído hablar de Jim Carcani. Es el capullo que se reía en la tele porque subían el precio de los medicamentos contra la leucemia. El hombre vaciado de Norteamérica. ¿Por qué? El tío es superfan de Bobo Dips. Se habrá enterado de que está en la ciudad grabando porque ofrece millones por quedarse con el álbum para él solo. ¡Qué imbécil! Bobo nunca haría algo así. Él de verdad no. Así que lo vamos a hacer por él. Voy a visitar a Bobo a ver si me presta alguno de sus temas nuevos para ayudarnos a dar el pego. ¿Cómo contactamos con Carcani? Necesito que veáis sus entrevistas, sus podcasts, lo que sea. Buscad algo que nos sirva. Vamos a hacer una mesa de mezclas. Vale, nueva operación disponible. Un alto precio. Hacks del CTOS. Ojo, ojo a la policía. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, no sé qué ha pasado ahí. No vamos a hacer mucho caso. A ver, operación en línea. Hacks del CTOS. Misión para uno de los jugadores. Descarga el archivo de Umeni Zulu sobre EdSec. Ha estado compilando datos sobre EdSec. Veamos qué saben de nosotros y robémosle el archivo de sus servidores. Vale. Muéstranme esto en el mapa. Está lejos, ¿eh? Ah, mire, aquí está operación secundaria. Un alto precio. Hackeado el teléfono de Bobo Deix en San Mateo. Para estafar al varón de la industria farmacéutica Jen Carcani tendríamos que demostrar que somos Bobo Deix. Es decir, que tendremos que virlarle al tipo un tema inédito. Que estará en San Mateo. Hagamos esta, ¿no? Sí, podríamos hacer esta. Y hacer un viaje rápido a la cafetería. Sí. Sí, vamos a hacer un viaje rápido a esta cafetería. Porque punto está bastante lejos. Bueno, parece que vamos a tener que tirar bastante de viaje rápido, ¿eh? Porque las zonas están bastante lejos. Y hasta que tengamos un vehículo. Yo recuerdo que en el primer juego podía estar el coche. Aquí entiendo que también. Pero todavía no. Así que. Nueva operación disponible. Cyber Driver. Vamos a ver, tío. No van a salir operaciones. Poco a poco, ¿no? Vamos a relajar un poco. No, no, no. Había hackeado a ver si tenía algo. Mira, te robo. Que poco dinero tiene la gente en las cuentas, ¿no? Que lo creo que... Sufra un nea del sueño. ¿Qué pasa? Pues hasta luego. Ojo. Retro, ¿te apetece robar la información a Primate? ¿Tienes algo para mí? Uno de sus lacayos está en tu zona. Laquéalo para ver, pero asegúrate de que no te pilla. Ya sabes cómo son los de Primate. Ojo, ¿se habéis elevado otra vez yo? Alarma, mando en posición. Necesitamos un 10-13. 9-1, no dígame qué sucede, por favor. Eh, hola. Aquí central. Se busca a sospechoso por la reciente desaparición de su cónyuge. Retenedlo para que podamos interrogarlo. Vale, 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 vale. Vale. Objetivo cumplido. Le he robado el tema, ¿no? Vale. Me he plantado en su cara, eh. Igual tendría que haberlo hecho desde lejos, no sé. Vale. Como hacker, tu objetivo es completar la descarga mientras permaneces oculto. Inicia la descarga desde una distancia segura, permanece oculto, no llegas al objetivo, si te detectan, escapa. Podéis cambiar los ajustes de privacidad en línea en la aplicación Ajustes. Vale, tengo que... Vale, tengo que... Vale, está aquí, ¿no? Tengo que hackearlo. Que no te detecte el objetivo. No, 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 pues... Voy a intentar que no me detecte. Vale, se ha ido para allá. Vale, tengo que hacer que no me detecte. Pero si se va a subir al coche a desaparecer, ¿no? Huida, ¿te han analizado? Pero como no me va a analizar... Ah, que tengo que huir. Vale, pues... Me va a matar, me va a matar. Pero, tío, pero es que como no... Pero si... Es imposible, si tenía un coche. ¿Cómo pretende el juego que yo huyese del este, tío? O que yo... Lo consiguiese... Que yo lo consiguiese... Hackear a ese tío. Es imposible. Pero si tío va con un coche. Si es que se sube al coche, se pira y ya está. Y ya está luego, ¿sabes? Bueno, eh... Estas cosas en línea no las voy a hacer, ¿eh? He hecho esta... No sé, porque como era la primera, digo... No sé, lo mismo me lo pone en modo de tutorial. No sé ni por dónde me estoy metiendo para intentar huir. Pero ese tío, ¿qué pasa? ¿Que sabe dónde estoy? ¿O cómo está el tema? ¿El objetivo puede verte? ¿Cómo el objetivo puede verme? Pues a ver si deja de verme el objetivo. Y yo me voy a llevar este coche. A punto de escapar. Tío, esta base me dio, lo siento. Esta base me dio, lo siento. Vale. Bueno, he matado a uno por el camino. Y esto, bueno, invasión de hackeo completada. Huida con éxito. Sí, bueno, pero no lo hemos conseguido. Aquí he iniciado, más mil... Bueno, me dan puntos igualmente. Me dan puntos igualmente. Vale, por aquí hay algo, creo, ¿no? Una operación o algo. A ver, a ver. Tranquilos, eh, tranquilos. Tengo que hablar con... Con tío. Bueno, no sé para qué, pero... Bueno, bueno. ¿Te conozco? En la fiesta, ¿recuerdas? Pues la verdad es que... No recuerdo muchas cosas de aquella noche. Ya, te comprendo. ¿Y qué hay? He estado escribiendo un exploit para los nuevos cajeros CTOS. Tienen un montón de características nuevas con las que podríamos jugar. ¿Quieres probarlo? Claro que sí, me encantaría. Mándalo. Genial. Oh, y me llamo Kyle. Marcos. Lo sé, nos conocíamos. Vale, vale. Vale. Pues tenemos algún objetivo, ¿no? Ahora voy aquí. Me ha apuntado la prueba del exploit de cajeros de CTOS de Kyle. ¿Cómo vigilar a la gente? Pero además les tocan las narices. ¿Mola? Sigue soñando, Gruetch. Podemos usarlo para joder a los cabrones codiciosos. O ayudar a los desamparados. A ver si primero averiguo cómo va el tema. Sí, a ver. Nueva operación disponible. El último dólar. A ver, vamos a abrir la app de DeadSec. Porque creo que aquí ya... Aquí se nos ha liado en un momento, ¿eh? Mirad en un momento todo lo que nos han puesto, tío. Vale. A ver, eso es lo que estábamos haciendo, ¿no? Lo de un alto precio, la operación secundaria de esta. La principal de un paseo por el parque aquí. Esto se ha completo ya. Vale, eso está completo ya. Pues ahora mismo... Vamos a terminar esta, ¿no? Seguir misión. Están todos bien, dice. Vale, muéstrame esto en el mapa. Lo tenemos ahí atrás. Vale, vamos para allá. Está marcado en el mapa, ¿no? Sí. ¿Cómo? Espera, 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 espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Das pena, dice? Me choca estando ya ahí parado. Y se baja. Y me dice... ¿Das pena? No, no. Pues adiós. Pues adiós. No creo que lo haya matado, ¿no? Porque al final me ha pegado un par de puñetazos solo, pero... Pero vamos, que si lo hubiese matado, pues bien matado habría estado, ¿eh? No. Perfectamente... Perfectamente matado habría estado. Vale. Bueno, veis que con un coche ya es otra cosa. Con un coche no hace falta que esté haciendo viajes rápidos. Que en un momento llegamos a los sitios. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Hola, ¿qué tengo que hacer aquí? No, 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 no sé. ¿Vas a killar esto? ¿Ojo? Ojo a esto que veis. ¿Vas a disimular? Sé que quieres picharte a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.